Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quisiera ser el rosario que entre tus manos que en tus manos a caricia porque los besan tus labios a la hora de la misa ay quisiera ser el rosario tú estás viviendo a tu ambiente como mariposa y muerto como mariposa y muerto y no quieres convencerte que eres mariposa y muerto y a favor de él la corriente y muerto y muerto y muerto y muerto que largo se hacen los días para el que trabaja en el campo para el que trabaja en el campo que se pasa a cual había entre barranco y barranco con la esperanza y barranco y barranco y barranco y barranco Debajo un almendrón flor, debajo un almendrón flor, de los suspiros que daban, el almendro se secó. El almendro se secó, porque su boca quemaba. El almendro se secó.